un audio vale de silvanas iba a hacer vídeo de silvanas pero igual lo hago de hecho tigri me hizo un fotomontaje súper chulo con los modelos de silvanas y tirando y ahora lo enseñaré lo sacan en la miniatura y mola mucho pero ha salido esta nueva animación desde de silvanas vale curiosamente sale como saltando hay algunos que han interpretado como que silvanas se suicida desde desde lo alto de origos creo que no interpretó como que silvanas parece que hay una conversación entre silvanas y tirante que parece que habrá cinemática de hecho si vemos aquí han salido varios modelos dataminedos ayer me parece los nuevos modelos de silvanas vale que no tiene manos por el tema de las manos creo que es un fallo de renderización porque por ejemplo tirante tampoco se le ve muy bien las manos vale veis como se ve así raro es decir bueno caso de estos son los modelos que van a utilizar para la cinemática que veremos al final del pues de la raid y todo esto entonces claro mucha gente se pregunta qué va a pasar con el desenlace de silvanas y tenemos este audio que os traduzco ahora vale silvanas dice me someto al juicio de tirante susurrabientos y silvanas acepta ser juzgada por su enemiga tirante pero lo mejor la respuesta de tirante la horda infligió un grave una grave herida a mi pueblo dice tirante puede que nunca vuelvas a ganarte mi confianza pero tienes mi agradecimiento por hacer las cosas bien es decir básicamente ya está el que esto está liquidísimo básicamente silvanas tirante perdón ante comillas no perdona sino que respeta silvanas por su cambio de actitud si la verdad el diálogo es bastante a ver este esto lo escuché hace dos o tres semanas vale antes de navidad pero bueno para que no lo supiese vale que tenemos esa conversación que está un poco fuera del contexto todavía no sabemos qué pasa imagino que pasan más cosas pero sí creo que tirante básicamente la perdona luego tenemos el salto este que hemos visto antes yo creo que lo que pasa es una interpretación mía vale yo creo que habrá una conversación después de ya solventar el tema del carcelero de las dos para cerrar esa trama de la historia ese conflicto entre silvanas y tirante y yo creo que silvanas lo que va a pasar es que bueno tirante la perdona ante comillas no como porque la ve como una persona diferente hemos visto no hemos hablado en el vídeo no que silvanas es una persona diferente silvanas ha muerto no es ni la silvanas banshee ni la reina ni la reina de los renegados ni es la general forestal es otra cosa es una combinación de ambas no sé cómo explicarlo pero no es la silvanas de tel drasil no es la silvanas de luna argenta es otra persona entonces tirante además de que digamos que se convenció no de que no iba a luchar por la venganza sino que iba a centrarse en la regeneración de su gente pues parece que la perdona porque silvanas hace cosas que realmente nos guste más o nos guste menos ya sabéis mi opinión básicamente silvanas es clave para el otro carcelero pero no es clave porque nos vaya a contar los secretos de zobal es clave gracias a la parte en la que construimos la corona de voluntades ya sabéis esa prostitución absoluta del yermo de dominación porque parece que anduin tiene alguna esencia alguna energía que con él vamos a construir esa corona que va a ser la herramienta para derrotar al carcelero vale y parece que no tiene fuerzas y silvanas al compartir sus recuerdos con anduin de cuando había sido dominada por arzas anduin recobra esa fuerza y consigue crear la corona de voluntades la corona de voluntad no sé cómo se llama en castellano silvanas juega un papel clave tirante la perdona que es una mierda sí que lleva blizzard muchos años tirando por los suelos el lore de los elfos de la noche pero bueno ya veremos cómo sale esto y bueno y mi interpretación da esto es que yo creo que este saltito que es una animación que tiene el modelo vale yo creo que básicamente cuando hay una conversación con tirante pues se marcha en el estilo de silvanas yo creo que es fácil de adivinar yo creo que silvanas pues digamos que ella tiene ya su propio castigo consigo mismo no porque se arrepiente todo lo que ha hecho después pobrecita y tal yo creo que hay otra frase que no tengo el audio que dice algo así como nazanos mi amor voy a buscarte como no perdona dicen nazanos ya te encontré una vez te volverá a encontrar creo que silvana básicamente se queda en las tierras sombrías se quedan las fauces para yo creo buscar a nazanos y creo que también para intentar reparar dentro de lo posible el daño que ha hecho yo creo que va a intentar ayudar a las almas que hay en las fauces por su culpa porque sabemos que nosotros rescatamos muchas de las almas de las fauces de los elfos pero queda mucha gente allí no solamente de los elfos sino el árbitro se rompió con argus como ya sabemos durante argus toda la gente que murió en todo el universo hasta ahora han ido las fauces entonces silvana creo que va a intentar hacer eso yo creo que básicamente lo que van a hacer es sacar a silvana de delante de nuestra vista y reservarla para el futuro al estilo ilidan ilidan pues encerró con sargueras y cualquier día lo puede mover a rescatar pues silvana lo mismo pero bien me parece bien que la y os comenté mi opinión creo que pues el final de silvana es un poco tonto sí que es de las mejores formas que podían acabar un desastre de historia pues también porque si no como la acabas si la matas mal si no la matas peor al final esta mecánica de las almas fragmentadas y toda la historia al final pues no nos ha convencido pero creo que es una buena forma de intentar arreglar la cagada porque creo que blizzard llega un momento que no se ven que hacer con ella y bueno ya veremos esa es el desenlace de silvana ya sabremos más detalles cuando jugamos el parche vale porque eso está tenemos diálogos faltan cosas tampoco fuera de contexto pero nos falta esa pequeña cinemática no que parece que no es una cinemática como tal es una cinemática de con el motor gráfico de estas sencillas y han sacado estos dos modelos de silvanas y tirande para justamente esa cinemática vale y con algunos también algunos modelos y demás por ejemplo tenemos esto que es por ejemplo una que está hecho steven una escena de de esa cinemática vale un pajarito detrás y tal interesante pero bueno ese es el enlace de silvana más o menos creo que hay pues eso hay tirande perdona silvanas básicamente así es como acaba la historia y y y y y